El carril exclusivo para autos fronterizos que cruzan hacia Laredo aún no se encuentra habilitado en su totalidad debido a los trabajos que se realizan antes de llegar a la estructura de dicho puente. En días anteriores se anunció que para dar agilidad al cruce hacia Laredo, Texas, los fronterizos que no tengan nada que declarar lo harían por el carril desde este miércoles por la noche. Los conos que delimitan dicho carril se encuentran en la estructura del puente 2 y falta que lo hagan antes de llegar a él. Los ciudadanos de esta ciudad están circulando por la avenida de Goyado, dan vuelta en Bravo y en la curva antes de llegar a la 20 de noviembre se incorporan a los carriles. También por esta vía circulan todavía vehículos de otras partes del país, principalmente de Nuevo León. Personal de Tránsito y Vialidad comentaron que los conos para habilitar completamente el carril quedarían mañana. Sin embargo, una pequeña zanja, debido a los trabajos en este recinto, complican el acceso. Durante este día y debido al flujo, se presentaron algunos conflictos entre conductores, sin embargo, no llegó a mayores. Solo algunos regios que intentan circular por el carril Sentry, pero son regresados por personal de tránsito.